El día martes 2 de febrero se realizó un debate de control en el Consejo Municipal, al cual estaba invitada la gerente del hospital. Fuertes acusaciones y discusiones se dieron entre algunos concejales y la directora de esta entidad hospitalaria. Algunos de los concejales manifestaron denuncias frente a la atención que se brinda en el hospital, el ambiente laboral e igualmente las renuncias del personal médico presentado en días anteriores. Desde su llegada a la gerencia del hospital, yo quisiera que se ha avanzado en clima laboral y lo pregunto por todos los comentarios y conformidades que han llegado también a nosotros y que se han generado en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces yo sí quisiera que en ese tema, doctora, nos ampliara qué se ha hecho en el hospital para mejorar ese clima laboral. Además, entiendo que hay una demanda en contra del hospital también por el personal de allá del hospital. Por el hospital han habido muchas quejas. La gente no se atreve a decir, pues, a firmar un documento o venir a hacerse presente. Pero cuando la comunidad se le acerca al consejo y le da a uno todas esas inquietudes, pues uno también tiene que tener como decir, algo está pasando. Que nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde. Y él dijo, voy a mirar a ver qué se hace, pero a uno lo sorprende cuando en el noticiero él sale y dice que no ha pasado nada, que prácticamente él dice que son mentiras. No era más fácil en medios de comunicación decir que era verdad, que en este momento usted le estaba pasando eso, que usted iba a subsanar como lo está haciendo ahorita, pero no decir que hay unos concejales que están diciendo chismes y están inventando. La credibilidad de nosotros también es importante, pero la de ustedes mucho más en el sentido de que ustedes salieron en las redes sociales a decir que no estaba pasando nada. Y usted lo sabe que sí estaba pasando. Y usted nunca se percató de eso. Siempre tienes una excusa para todo. Siempre hay una excusa. Lady, ese es el favor que yo como concejal de Sonsón te pido. No más excusas. Si no hay médicos, no hay médicos. Usted es una odontóloga y es la gerente del hospital. Está consiguiendo los médicos. Pero que las redes sociales digan que todo está bien, que es mentira, no lee. Hombre, para nadie es un secreto que aparentemente el señor Andrés, el enfermero, que hoy está aquí y qué bueno que esté en el recinto del Honorable Consejo Municipal, se muestra muy fuerte en el discurso, aparenta ser muy bueno en el discurso, pero pésimo en la ejecución. Eso lo sabemos por lo que expresan muchos de sus subalternos, porque no tiene calidad humana con sus inferiores ni con sus superiores. Particularmente en San Miguel, un caso doctora de una enfermera que estuvo 20 días y las cartas que llegaron al Centro de Salud fueron muchas, de la comunidad quejándose porque ésta llegaba a laborar en estado de alecoramiento. La trasladan para Sonsón y efectivamente pasa lo mismo. No va a laborar en estado de alecoramiento, pero sí en Guayabada, que es casi lo mismo. Por eso en nombre de muchos sonsoneños, de algunos de sus subalternos, de algunos exfuncionarios y otros funcionarios de la Administración Municipal, del Hospital San Juan de Dios, le queremos pedir tres cosas muy encarecidamente. Renuncie, renuncie y renuncie. Muchas gracias, señor presidente. A veces el problema del hospital era porque se estaba politiciando. Usted me dijo que se lo tenía que demostrarte porque... Pero nada menos con lo que dijo el concejal hoy, José, yo me quedé sorprendido. Porque se miran, que llaman a un concejal, se reúnen con el hijo del exalcalde, se reúnense también, pero uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el rol ahí? ¿Por qué hay que llamar a un concejal porque está averiguando o está atendiendo inquietudes de la comunidad? Ojalá la política en el hospital se acabe. Esas fueron algunas de las fuertes acusaciones y denuncias hechas por los miembros del Consejo Municipal durante la sección del 2 de febrero, la cual se extendió por más de siete horas.